Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta deliciosa y por eso estoy tan emocionada porque quiero comer ya de esta torta que vamos a hacer hoy y va a ser una tres leches. Hoy voy a preparar la tres leches tradicional, pero más adelante quiero hacerles también tres leches de varios favores porque esta receta es deliciosa. Así que vamos a ir a prepararla para probar cómo queda esa deliciosa torta. Veamos los ingredientes y la preparación. Para el bizcochuelo empezamos batiendo los huevos junto con el azúcar y la esencia de vainilla. Batimos en velocidad media aproximadamente nueve minutos para lograr una buena esponjosidad del huevo. Tamizamos la harina junto con la fécula de maíz y mezclamos en forma envolvente con espátula para no perder el aire del batido. En una bandeja previamente engrasada ponemos la mezcla de bizcochuelo, emparejamos un poco en espátula y llevamos al horno a 180 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos o hasta que el bizcochuelo se vea dorado. Sacamos del horno y revisamos con un palo de pincho que el bizcochuelo esté totalmente cocido. Hacemos también varios huequitos con el mismo palito para que más adelante absorba mucho mejor el remojo. Para el remojo mezclamos la leche, la leche condensada, la crema de leche y la leche en polvo que en este caso es opcional. Me gusta mucho agregar leche en polvo ya que el sabor es mucho más rico, aunque si no lo agregas no pasará nada. Ponemos la mezcla de tres leches en un tetero para poder aplicarla al bizcochuelo de una manera más fácil y sencilla. Remojamos de forma pareja hasta terminar con la totalidad de la mezcla. Llevamos a refrigeración aproximadamente media hora para que enfríe totalmente el bizcochuelo. Decoramos con chantilly al gusto. Me gusta mucho decorarlo con chantilly, aunque también si prefieres puedes hacerlo con merengue suizo. Espolvoreamos con azúcar pulverizada y servimos. Este tres leches rinde aproximadamente para 12 porciones. Debes tenerlo siempre refrigerado y tiene una duración aproximada de 12 días. Espero que hayan disfrutado bastante esta preparación de hoy porque, como les digo, esta es una de mis favoritas, así que ya mismo voy a probar un pedacito y les voy a contar cómo me va. Mientras tanto, recuerden suscribirse en este canal y activar la campanita para que cada semana les llegue la notificación de un video nuevo. También recuerden seguirme en el Instagram, que es Juliana Postres, y en mi Facebook, que es Juliana Álvaro Repostería. Así que espero que hayan disfrutado bastante y ya les voy a contar cómo me va con esta torta. Vamos a probar este delicioso tres leches que quedó espectacular. Es súper húmedo, cremoso, jugoso, delicioso, así que vamos a probarlo. Realmente, uno de mis favoritos. Me encanta. Este es el sabor. Yo creo que de los sabores que más me gustan es este tres leches tradicional. Ay, no, qué rico. La cantidad de remojo que les dije para el tres leches es a su gusto. Ese generalmente es el que yo uso, pero si le quieren poner más, no hay ningún problema. Esa es la ventaja de haberlo hecho en este recipiente que muchas veces no queda tan decorado, pero queda ideal porque va a quedar súper remojado. Vale, podemos poner todo el remojo que queramos y no se va a salir. Así que disfruten bastante porque esto está delicioso. Voy a seguir comiendo más. ¿Quieren ver? No. Este canal ya. Así que nos vemos en el próximo video y video, 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 video.